Nosotros y el lenguaje Se dice que la lengua es el juego más antiguo que hemos inventado. Cuando hablamos, cada quien tiene su turno y demuestra su competencia lingüística. En Yucatán, jugamos a la lengua como un tijoroch. La lengua hace girar a la sociedad como un tijoroch. Las oraciones que hablamos son los hilos que se achocan y se enredan. Como los hilos, las oraciones se enredan para formar algo nuevo, pero sin perder su forma. Cuando las oraciones se juntan en moloch, brotan los diálogos. Los hilos del tijoroch se jalan para que la lengua gire en diálogos. Mientras más jalamos los hilos, la lengua se enreda y se estira por turnos. Pero dao, si jalas mucho los hilos de la lengua, se rompen. Los hilos enredados giran la lengua como una rueda de tijoroch. Mientras los hilos se jalen, la rueda seguirá girando cada vez más rápido. Entonces, la lengua es dinámica. En el juego de la lengua, lo que vale es participar. Y en Yucatán, todos jugamos nuestro tijoroch como más nos guste. Música 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 Música